...y roca recogidos en la ciudad podrían convertirse en nuevas viviendas para los más pobres. Bueno, como eso, como eso digo, hay muchos ejemplos. Voy a dejar, decimos, algunos disparadores, voy a dejar el tema de las PICs, pero quiero por lo menos poner la conclusión final. Todos estos son, como digo, disparadores, que bueno, como van a tener el material, después lo pueden realizar más detenidamente, si no fue todo el tiempo, sí. El resumen de las claves, planes de acción, trabajo en equipo, prepararse en profundidad y permanentemente, distinguir lo importante de los clientes, información, cantidad y calidad, y visualizar la mente y el proceso, como han dicho todos aquí, con el uso de indicadores para ver el progreso. Y me faltó, bueno, rodearse de la mejor gente, motivando, a ver el juego, virtud, lealtad, admitir cuando hay una evidencia que obliga al cambio de parecer, comunicación clara, sencillamente, y las PICs que vienen ahora, las dejo. Las PICs, acá hay muchos ejemplos que en Córdoba ya estamos llevando a cabo, pero acá están los ejemplos de forma sintética, son tres transparencias, después las van a ver los tres, esta es una, lo que dice, ejemplos de simplificación, el Google Meet, pago de impuestos mediante internet, documentos de identidad, recibos de suelo digital, que se paga así, por lo que va a ir a. Y otras cosas más, estamos intentando crear infraestructura de datos geográficos, porque la dirección estadística me la pasaron a mí, es lo único que tengo, en realidad estoy solo, como secretario, por la dirección estadística. Entonces aproveché todo lo que se hizo de estadística y tratando de mejorar. Bueno, todas estas cosas hemos hecho, en suma, todo lo que se produce en la procrecia, en la gestora y favorece la eficiencia de servicios. Finalmente, claves, las claves que hablaba antes, las claves inusuales, son estas dos. Las claves son estas dos. Gente formada y capacitada, más instrumentos modernos y eficaces. Y mi frase es predilecta que encabeza el último libro que escribí, que se llama Crackera, Motivacional y Gerenciales, la tapa, o la contratapa, dice esto. Ojo, después de haber tanta calificación, los objetivos como tales no existen. No existen. Existen personas que con sus comportamientos logran ser estos objetivos. O sea, esa para mí es la clave. Muchas de las cosas que dije acá y otras que no dije, las pueden... Las pueden bajar de la página web de ARGES, que es el centro de comunicación que cree en Argentina Experiencial. Muchas de las cosas que dije y otras que no, lleno de artículos que pueden bajar libremente, están en esa página. Invito al jurado a subir nuevamente, creo que en el último segundo punto. Gracias. 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 Gracias.